Isaías, capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. Está en pantalla, me parece, ¿no? ¿No lo han colocado? Vamos a leer el texto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo! 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 ¡Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¡A quién enviaré, y quién irá por nosotros! Entonces respondí, ¡Yo heme aquí! ¡Envíame! ¡Amén! ¡Aleluya! Señor, bendice tu palabra, y bendice el pueblo. Bendice a los hermanos que nos ven, y nos escuchan por las redes sociales. Y permítanos Dios ser de bendición, en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Amados, ocupe su asiento, gracias por la reverencia de la palabra. El rey falso tiene que morir. Para ver al rey verdadero. El rey falso tiene que morir. Una de las expresiones más connotadas, por escritor y teólogo, fue de un señor de nombre W. Tochset. Él decía, conocerte a ti mismo es importante, y denota a quién tú eres, y denota tus limitaciones, tus fuerzas, tus habilidades, y te pueden hasta ayudar en muchas cosas, saber quién tú eres. Pero lo más relevante, es saber quién es Él. Y ese es Él. Él era en mayúscula, ese es Él. El que estaba, el que está, el que era, el que es, el que creó, el que diseñó, el que pensó, el que formó. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos al final de los días? ¿Y quiénes somos cuando el crono se termine? ¿Cuando el tiempo se acabe? ¿Quién es Él? El doctor Berkhoff plantea en una de sus teologías, conocer a Dios, conocerlo en sus dimensiones, es prácticamente imposible. Imposible. Conocer al Dios que creó el tiempo, imposible. Al Dios que estaba en Él cuando nada era, imposible. Al Dios que va a ser cuando todo deje de existir, imposible. Conocerlo en todas sus dimensiones, imposible. Al respeto, dice el doctor Berkhoff, Pablo dice, ahora vemos oscuramente. Ahora conocemos un poquito. Ahora sabemos un poquito. Pero cuando llegue el momento, lo veremos tal. Tal y como Él es. Moisés, hablando de ese Dios eterno. Eterno. Eterno quiere decir que no hay tiempo. Que nunca comenzó. Nuestro Dios nunca comenzó, no tuvo un principio. No comenzó, no se inició. ¿Cuándo comenzó Dios? Dios no comenzó. Dios no inició. Dios era. Dios era. Cuando daba clase de teología en la universidad, me preguntaban, ¿dónde estaba Dios antes de la creación? Yo le decía que antes de la creación no había nada. Y nada de nada. Y Dios estaba simplemente en Él. Porque la Biblia dice que de Él somos. De Él venimos. Por Él existimos. Y que todo lo que hay es de Él. Fue hecho por Él. Fue hecho para Él. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fue hecho para Él! Y entonces, el salmista se inspira cantando, diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan. Somos de Él. No, no, que yo me gobierno. Eres de Él. No, que yo hago con mi vida lo que me da mi voluntad. Te equivocas. Eres de Él. Y tú solamente sabes la fecha en que naciste. Porque Él la diseñó. Pero tú no sabes la fecha en que te vas. Porque también Él la diseñó. Tú sabes dónde estás, pero no sabes dónde estarás mañana. Pero Él sí sabe dónde estará mañana. Por lo tanto, dice Jesús que aún los cabellos, de nuestra cabeza, todos, están contados. ¡Wow! W12 dice, describir la divinidad desde la humanidad es imposible. Querer cuestionar al Dios verdadero es injusto porque va a prevalecer la mentira. Pensar que Él no está cuando Él nunca ha dejado de estar porque siempre ha sido, es imposible. Él no tiene que decirnos que Él existe porque está frente a nuestros ojos, porque toda la tierra cuenta la gloria del Dios vivo. ¡Jaleluya! Dios no tiene que decir, yo estoy aquí. Inclusive el Hénesis no comienza diciendo, yo, yo soy Dios. Para nada. ¿Cómo le pregunto yo a Cristina si Cristina está, si la estoy viendo ahí? ¿Cómo le cuestiono a Dios? ¿Cómo le digo a Dios si el firmamento anuncia? ¡Anuncia! Si el mar dice, existe Dios. Si el universo proclama su divinidad. Si el sol dice, Él es más grande y más fuerte y más caliente que yo. Si las estrellas dicen, Él da más luz que yo. ¡Wow! Y el hombre simple, finito, sencillo, quiere cuestionar a ese Dios que nadie lo ha vencido nunca. Yo hace mucho que leí una obra llamada Roñas y Carroñas. Y también leí a Friedrich Nietzsche cuando en La Galla hace la elocuencia de la muerte de Dios. Dios se murió en 1880, decía Friedrich Nietzsche. Pero a la vez que él estaba diciendo eso en Inglaterra, él estaba en Alemania, en Inglaterra, había un predicador feroz, agresivo, llamado C.H. Spuyo, Charles Spuyo. Y ese predicador anunciaba las verdades del reino y un Nietzsche en Alemania decía matamos a Dios. Matamos a Dios. Lo primero que no hay forma de que maten la vida. Él es la vida. Él es la vida. Él es la vida y la vida es de Él. Lo segundo es que la muerte no tiene potestad sobre Él. Porque la muerte es la paga del pecado. Y Cristo vino aún para vencer la muerte. Cristo mató al que nos mataba. Cristo mató al que nos mataba. Y entonces Pablo exclama diciendo ¿Dónde ha estado muerte tu aguijón? ¿Dónde ha estado sepulcro tu victoria? ¡Wow! Tanto es el tema con la muerte y Cristo que en esa transición de la muerte a la resurrección se dice en el texto sagrado que descendió a los infiernos. Allá donde estaba lo que atormentaba a los hombres y de allá de los infiernos tomó las atas de acusaciones que nos eran contraria. Y en aquellas atas estaban escritos todos los pecados que hemos cometido. Y allí estaba escrito todo el pasado suyo con tu nombre. y decía fulana adultera fulano fornicario fulano mentiroso fulano pecador 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 y tenían un paquete de atas que nos eran contraria y dice la Biblia que se las arrebató ¡se las arrebató! ¡se las arrebató! y las atas que nos eran contraria ¡uh! La recibió públicamente en el aire y entonces dice Pablo ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? 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 Por eso yo les digo a los amigos y hermanos en este día no acepte acusación del enemigo las cuentas que ya Dios te perdonó el diablo que no te la cobre porque el diablo le fascina cobrar cuentas pagadas no vive acusando míralo allí donde va y lo malo es que a veces se lo queremos y escucho mucho a las iglesias somos trapos inmundos no somos nación santa pueblo escogido por Dios real sacerdocio usted no es un tapo inmundo usted ni sabe lo que significa el tapo inmundo en ese texto sagrado ni se lo voy a decir para que no se ofenda ni se lo voy a decir pero el texto de Isaías no es la descripción necesariamente de toda esa omnipotencia divina para nada es el estado comparativo de la existencia de dos reyes dos reyes dice el texto sagrado en Isaías 6 que algunos establecen que debería ser en el capítulo 1 porque es el llamamiento de Isaías yo lo dejo donde está porque ahí está no hay que quitarlo no sé por qué la gente quiere arreglar la Biblia la Biblia está bien como está no se complique usted no que ahí que si ok vea lo que lo que dice entiéndalo interprételo interprételo y llévelo al corazón y a la mente pero no se me vuelva loco con el texto el texto no es para condenarte ni para confundirte para salvarte y para edificarte porque toda palabra es inspirada por Dios útil para enseñar para realgüir para incluir en justicia a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra no es para crearte confusión hay gente que la ven para confundirse y confundiéndose se pierden en el año que murió el rey en la historia una historia que se dice que fue 740 a 750 años antes de la venida de Cristo porque Cristo recuerden dividió la historia en dos la historia es que antes de Cristo y después de Cristo de ese o como diciendo yo rompo el tiempo yo rompo el tiempo el tiempo se parte en dos el único ni lo hizo Napoleón ni lo hizo Magno ni lo hizo Jeje Kain ninguno ninguno a todos ellos hay que ubicarlo diciéndole tú fuiste antes de el que es tú fuiste después de el que es ah que yo soy yo no soy cristiano antes de después de es así Cristo el centro de la historia wow Cristo Cristo en el medio de la historia nadie fue nadie pudo hacerlo él lo hizo y saben como lo hizo con la expresión más contundente dicha en la tierra un día que esclavó y dijo consumado hecho está lo que nadie pudo hacer hecho está déme a mi texto para no quedarme en una cristología y 6 a 6 dice el año que murió el rey Usías y esto nos refiere inmediatamente quién era Usías a Usías un rey no un reino largo de lo más largo que estuvo Israel y dice la Biblia que Usías hizo lo bueno ante los ojos de Dios y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó y cada vez que hacía una obra buena Dios lo bendijo y cada vez que hacía una obra buena Dios lo prosperaba porque Dios recompensa al justo Dios paga óigase Dios paga y paga bien paga más que lo que usted se merece paga bien y Usías cada vez que hacía una obra buena Dios lo bendecía y si usted quiere ser bendecido haga obra buena no estoy diciendo que tú eres salvo y tienes que hacer obra que es distinto no es que te va a salvar haciendo las obras es que tú tienes que hacer obra porque eres salvo son dos cosas distintas y entonces como eres Usías y la cosa bien Dios prosperó y dice la biblia que hizo armas hizo flechas hizo arcos hizo torres hizo de todo y su fama se extendió por el mundo entero y todo el mundo sabía quién era Usías y algunos historiadores dicen que le llamaban el gran rey Usías el gran rey Usías pero porque será que en la vida de todos hay un pero él iba bien pero él comenzó bien pero él hablaba en lenguas pero pero dice la biblia segunda de crónica 26 búsquenlo pero un día se hizo grande se hizo grande y una versión dice se hizo arrogante se creyó el cuento se llevó de los aplausos se llevó de los de aquellos que todos se los celebran y aún la cosa mala se la celebró cuídese de aquello que le aplauden todas las cosas cuídese de aquello que se le ríen de todos los chistes cuídese de aquello que dice usted es el líder cuídese que ese es el primero que lo va a abandonar vamos donde usted diga después te niegan cuando están en la cárcel moriré contigo te niega ese te niega el que te dice mira contigo hasta la muerte prepárate que ese es el primero que va a decir yo no lo conozco yo no sé quién es él y usía se creyó el cuento y dice la biblia se hizo grande y que le decía al principio grande sólo hay uno uno es grande el alto y sublime uno que rico eso pasa papito que eres famoso eso se te va ahorita que soy poderoso que yo estoy ahora en el gobierno papá yo estuve ahí se va y que lo que vale la riqueza es útil si se sabe manejar bien el ser conocido puede ser útil si se sabe manejar bien el poder también pero hay una situación que siempre en el ser humano aparece el pero antes nos decían en historia ese es el talón de aquí y aunque usted nos vea como nos vea todos tenemos un pero 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 no me saque mi pero al aire porque el pero mío puede ser que diga pero pero y cuando usted se evalúa usted dice pero el mío está calladito pero yo tengo una situación no la voy a divulgar usted no tiene que estar divulgando sus errores a nadie vaya y confiéselo delante de Dios y si tiene un hermano que confiesa hágalo un pastor un sabio que le dé consejo pues vaya pero no esté diciendo todos sus errores yo yo que yo soy una canción déjese de eso usted le está haciendo usted sabe lo que hace con eso usted le está cantando una adoración a Satanás y un coro a las debilidades es un coro un coro de que hermano es que yo soy tan humilde y yo hago esto 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 pero Dios me ama mire Dios te ama pero usted no tiene que decir todas las cosas que usted hace así que hermano por favor guarda silencio y me voy y sigo con mi texto con Lucía que es un arrogante dice la Biblia que se metió en el templo creyéndose que era grande y quería ofrecer incienso y el incienso solamente lo podían ofrecer los sacerdotes el rey tenía una unción la unción regia que era para regir para exigilar para conducir al pueblo pero no era para ofrecer el sacrificio no era para estar en el templo con los holocaustos y con el sacrificio pero se creía grande se creía grande y se metió en el templo y hay gente que se cree grande y se mete en el templo les voy a decir un secretito los apellidos valen de esa puerta para afuera los vehículos caros son buenos y úselos y ojalá que Dios a cada uno le dé una Mercedes Ben Gipeta del año ojalá pero ese Mercedes Ben no se parque aquí se parque afuera pero cuando entra aquí usted entra sin sus bienes sin su apellido sin ser ese gran intelectual porque otra cosa hay una serie de intelectuales que se la saben todas y dos más y entonces al final se pierden porque se creen que se la saben todas y las que tenían que saberse no se la han sabido sabían todas menos una que Jesucristo es el Rey y Señor de señores que el que confesara con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con la boca se confiesa para justicia pero con el corazón se cree para salvación ah mire que fácil ya yo se lo dije sin tener que leer 40 enciclopedia ya te salvaste un día se creía grande y quiso hacer lo que no le tocaba y el que se mete en el templo a hacer lo que no le corresponde sale leproso dice la Biblia un día dice la Biblia que el sacerdote le impidió y 80 varones más le dijeron tú puedes ser grande Usia no lo haga Usia tú no puedes ofrecer sacrificio Usia el incienso es para los sacerdotes algo que tú quieras ya en tu palacio pero aquí gobierna Dios aquí hay reglas aquí hay orden aquí hay leyes pero Usia no no quería porque tiene 52 años siendo el mandamás pero no sabía que tiene 52 pero que el que lo puso ahí es el eterno es el eterno de los eternos el eterno el que desnuda los tiempos y las edades y dice la Biblia que Usia salió leproso saben como entró Usia al templo entró limpio saben como salió salió sucio dice pero como puede ser que al templo yo voy para limpiarme y salgo sucio si te meten lo que no te toca sale sucio si interfiere con el sacerdocio sale sucio si no te ubica donde te toca ubicarte oiga escúcheme esta expresión tengo varios días planteándoselo a un liderazgo ocupe su lugar si usted no hace lo que Dios le mandó a hacer sale sucio no importan las buenas intenciones oiga ofrecer incienso cuando tú lo vas y dices pero eso ya está bueno si pero no te toca no es que sea bueno o sea malo es que a ti no te toca y lo que a usted no le toca no le toca hermano y si a usted no le toca cantar no cante no es que yo también soy un mi hermano si a usted no le toca no lo haga haga lo que Dios le puso a hacer y déjate que Dios le bendiga con eso Useas ofreció sacrificio en el templo y se le impidió y cuando fue con el incienso le brotó una lepra y la lepra era un sinónimo era un símbolo del pecado y el que tenía lepra no podía estar en la congregación y el rey que llegó escoltado lo sacaron corriendo fuera de la ciudad porque no podía estar con el pueblo saben cuando él perdió la corona el día que se metió con la cosa de Dios sabe cuando usted va a perder su corona el día que usted se meta con la cosa de Dios usted quiere perder la vida en frente a Dios nadie ha podido nadie ha podido ni faraón pudo nadie ha podido enfrentarse a nuestro Dios y ganarle todos han muerto todos han pasado y él sigue allí sentado en el plono de gloria y él sigue allí gobernando la tierra y él sigue allí diriéndolo todo ni Mussolini ni Mussolini ni Napoleón ni Alejandro Manu ni Gigi Khan ni los grandes filósofos ni los grandes pensadores de la edad media todos tienen una tumba con su nombre pero yo fui a una tumba yo si fui a una tumba yo fui a una tumba hace unos años y allí en aquel escenario me dijeron aquello que usted veía aquel monte que parece una carabela es el monte de la carabela y me acordé de mi Cristo en el monte Calvario y después me dijeron venga para que vea y allí en Jerusalén hay una tumba que no tiene huesos porque el que estaba ahí por poco tiempo se levantó se levantó se levantó de los muertos todos tienen una tumba llena no nos tenemos un Dios que tiene una tumba de testimonio el que está muerto puede vivir porque eres el primero de entre todos primogénito de los que durmieron es el wow que bueno que bueno déjame seguir con Lucías a Lucías los sacaron y dicen que Isaías y Lucías eran muy amigos y algunos dicen que eran hasta primos hermanos e incluso dicen en segunda crónica 26 que quien hacía la historia de Lucías lo pueden buscar ahí al final de Lucías era Isaías era un vínculo eran muy cercanos y según la historia que aunque el capítulo 1 al 5 de Isaías ya hay descripciones proféticas según la historia Isaías pasaba por un momento depresivo de angustia de dolor porque el rey Lucías había muerto y entonces allí dice en el año en el año que murió en el año que murió porque miren lo más lindo podemos decir en el año que murió fulano de tal en el año que murió fulano de tal en el año que murió fulano de tal y los evangélicos decimos en el año que murió Cristo y en el año que resucitó Cristo es el único nadie puede decir que no en el año que murió aquellos se quedan allá en la muerte nosotros decimos la segunda parte en el año que resucitó en el día porque no fue que aguantó mucho nada más en la tumba resolviendo unos temas en los infiernos se lo dijo ahorita déjame lo que estoy aquí déjame unos temas en los infiernos porque él siempre trabajó se metió en los infiernos y avergonzó al diablo así como el diablo avergonzó a Adán en el huerto Cristo avergonzó al diablo del infierno ah pero el diablo se metió donde Adán en el huerto porque el diablo se mete donde no lo llaman no es que yo no te invité él se mete es lo único que dice la biblia que yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón yo entraré a él eso es Dios Dios toca pan 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 y si tú le abres él pasa pero el diablo no porque el diablo es que un mañoso se mete por la ventana se mete por la puerta se mete por allí rompe él se mete y al que se mete en tu casa y él no tiene derecho sobre tu casa que tú haces lo saca lo saca te metiste te saca está en mi casa te va yo no te invité te va cuando yo era pastor en San Francisco perdónenme la historia corta si cortita se la voy a hacer yo tenía una situación económica muy precaria pero los delincuentes no le importa lo pobre que tú eres para robarte es increíble no tienen conciencia de nadie lo de ellos es robar y uno me robaron como creo que fue un radito de esos raditos que eran de dos caseteras los más viejos saben lo que me estoy diciendo y se metieron un paro y se robaron un vestido de mi hija mayor hermano yo me armé el pastor estaba armado armado quiero decir era como un bate que yo tenía ¿verdad? y un colín y yo me me sentaba ahí todos los días nada más diciendo que venga hay que venga hay que venga porque le voy a dar parece que se imaginó que el pastor estaba armado y que no valía la pena robarle tanto al pastor porque no tenía gran cosa nunca volvió ¿saben qué le quiero decir con eso a ustedes? no se va a armar con un colín ni con un bate de aluminio pero pero póngase su casa en la puerta ahí si el diablo pasa por ahí si el diablo mete la mano ahí si el diablo mete un palo ahí le voy a dar le voy a dar porque los míos él no se los va a seguir robando yo que yo tenía una gana hermano mire yo me quedé con ese deseo de darle así usted usted va a tener que parar en su casa con con las armas espirituales porque las armas de estas milicias no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza que se meta que se meta que se meta que si él se mete por esa puerta él es que va a salir golpeado usted tiene que tener esa convicción usted tiene que cansarse cánsese de que le estén robando cánsese de que le estén engañando cánsese diga ya yo me cansé ya está bueno ya está bueno esto se acabó si mete la mano le doy usted verá que no va a volver porque resistí al diablo y de vosotros huirá dice la biblia un sillas se murió con lepra y saías lo lloraba y en el año en el tiempo porque todo tiene un tiempo todo llega un momento en que se acaba todo llega un momento en que se acaba usted ve lo que usted está pasando eso tiene un tiempo y ese tiempo puede ser hoy hoy no no que cuando yo llegue que yo voy a salir no hoy a quien le dicen te voy a regalar un millón de dólares y dice dámelo mañana dámelo ahora entonces yo le digo es hoy lo mío hoy mi liberación hoy mi libertad hoy mi gozo hoy mi paz hoy 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 déjenme decirle hermanos que con la muerte de usías dice la biblia que hubo una revelación al profeta isaías pero no hubo revelación a isaías hasta que murió el rehusías hasta que murió el rehusías hay un hasta de dios hay un hasta de dios te recuerdan de abacu diciendo hasta cuando dios está diciéndote hasta cuando dime tú hasta cuando hasta cuando es lo mismo hasta cuando vas a ir con esto hasta cuando tú vas a renunciar hasta cuando tú te vas a apartar hasta cuando tú te vas a consagrar hasta cuando tú vas a hacer lo que yo quiero que tú seas hasta cuando hasta cuando hasta cuando dios te dice hoy hasta cuando tiene que tiene que ser hasta hoy porque tú no sabes si hay mañana tiene que ser hasta hoy hasta que murió el rehusías el primo el soporte el que proveía el que protegía de quien dependía el que hacía el que daba estabilidad cuando dios nos quita el que hacía cuando dios nos quita el que nos daba cuando dios nos quita el que nos protegía cuando dios nos quita de quien dependíamos el que nos cubrijaba bajo su sombra cuando dios lo quita que queda y ustedes saben lo que le voy a decir en esta mañana que hay reyes falsos que dios lo está quitando de tu vida reyes falsos no porque ese mi marido rey falso no que mi primo que me manda los dólares falso tu marido solamente el instrumento si tu marido se muere tú sigue viviendo tú sigue comiendo tú sigue vistiendo rey falso si tu primo deja de mandarte tú sigue viviendo porque no he visto justo desamparado ni un simiente que mendigue en pago si yo pierdo este empleo que se vaya pasó cuando yo calculé mis gastos yo dije demasiado y como lo hago y ahora que tenía que morirse un rey usías para entonces yo ver al rey jehová de los ejércitos te estoy diciendo que hay un rey falso que se muere porque él no es la fuente él es el instrumento él es el tubo por donde pasa el agua pero él no es la fuente donde viene el agua él no es no lo mire saben quien es él es y cuando alguien te dé gracias que Dios te bendiga que Dios te profere y hace así a ti la gloria cuando alguien te proteja tú dices gracias por protegerme eres muy noble Dios te ha usado a ti la gloria no se pierda para que usted no esté creando falsos usías porque hay gente que están creando usías por ahí el rey falso tiene que morirse que pasó cuando el rey falso se murió el rey que salió contaminado del templo ahora Isaías tiene una visión distinta dice vi yo al señor sentado sentado así sentado sobre un cloro alto y sublime aquel rey había dejado la silla vacía porque tenía lepra salió del templo leproso y yo vi al señor yo vi al señor más grande que usías sentado sobre un tono alto y sublime y el ruedo de su falda llenaban que el templo de donde salió usías sucio del templo y la falda el ruedo de la falda de ese dios llenaban el templo y dice la biblia y habían serafines con seis alas y ustedes saben la descripción que está ahí pero voy a la expresión daban voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria usía muerto un rey en el lono usía sacado del templo un dios que llena el templo usía sucio y ahora dice la visión aquel estaba sucio pero nuestro dios es santo 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 o sea es santo es la pureza en toda la expresión en el no hay mudanza ni sombra de variación el es santo por naturaleza el no peca yo le decía en estos días un pastor que compartía yo le decía mira te voy a decir algo dios me niega si yo lo niego si si lo negaremos el nos negará pero dice un chin que me gusta dice si fuéramos infieles el permanece fiel el no puede negarse dios no peca dios no falla pues se le llaman la inerrancia dios es santo y ese dios santo estaba llenando el templo estaba viendo su gloria y hay cosas que solamente van a ocurrir en nuestras vidas el día que usías con su lepra y su pecado desaparezca saben cuando se termina el juego de agerles los jugadores aquí cuando se pueden comer todos los peones todos los arfines se pueden llevar los caballos las torres y aún pueden llevarse la dama pero hasta que no dicen jaque mate muerte el rey no se termina el juego usted sabe cuando se le va a acabar el relajito al diablo con usted cuando usted le diga jaque mate muerte el rey muerte el rey sabe cuando se acaba el juego cuando se muere el rey falso ahí se acaba el juego y sabe cuando yo termino mi predica con esta expresión que dice y que no es puramente mía se la voy a decir es de un teólogo llamado la santidad la grandeza la sublimidad lo inaccesible lo inmanente lo trascendente lo sabio lo justo lo profundo la expresión en su máximo amor está en la infinitud del dios eterno y todo eso como un un don transmisible un atributo comunicable dios le va a los finitos a los impuros a los infieles a los pecadores a los desviados a los perversos a los ciegos a los mentirosos a los adulteros a los fornicarios a los que huelían y están en el infierno todo lo anterior él lo pone a disposición de este todo por lo tanto les invito a que se pongan de pie y les voy a concluir diciendo el santo el puro el que no peca el que no falla el siempre eterno se le llama sepinterno el alto el sublime el dios de amor el creador de los cielos y de la tierra el que ordenó y diseñó el universo ese dios con todas esas cualidades te trajo a ti en esta mañana en este lugar para que tú escuchen en esta mañana en este lugar o donde me estén escuchando su voz su voz y lo hace para que muera lo que hay en ti para que te canses de ti y vivas para él señor yo bendigo este pueblo yo bendigo esta iglesia yo bendigo los hermanos y hermanas de esta iglesia yo te pido Dios eterno eterno que a mí que soy pasajero efímero me dé eternidad contigo que a mí que soy pecador me haga santo contigo aleluya aprovecho la oportunidad para los hermanos presentes amigos presentes que están aquí y que saben que hay un rey en su vida que tiene que morir que el rey usía tiene que morir pero que no es mañana es hoy hoy y quieran aceptar a Cristo pasen conmigo al frente todo aquello que quieran convertirse que vinieron a entregar su vida es el Señor Jesucristo acompáñenme al altar amigo mío que me escuche he escuchado esta predica esta predica fue para ti fue para que el Dios Santo que te ama que te cuida que te ha ayudado te salve aquellos que quieran aceptar a Cristo pasen conmigo los amigos aquellos que quieran convertirse entregarle su vida a Jesucristo aprovechen el altar le está abierto se abre el altar para todos aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo en esta mañana los que están en las redes sociales también los que nos ven nos escuchan a la distancia por favor aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo no vamos a forzar el llamamiento pero tampoco vamos a dejar de hacerlo con el énfasis quisiéramos que aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo el altar se abre para usted hoy es día de salvación